Este personaje es el malvado fantasma de esqueleto de los amos del universo. Scar Glow tiene la particularidad de brillar en la oscuridad y viene equipado con su capa de color morado, una guadaña de color verde y un petro gris que de toda la figura es lo más difícil de conseguir. Este muñeco solo fue vendido en los Estados Unidos, así que como todos los muñecos importados, es muy difícil de conseguirlo en toda Latinoamérica. Además por ser uno de los muñecos de las últimas series, la serie 6 es de los más difíciles de conseguir en todo el mundo, ya que se hicieron muy pocos. Su verdadero nombre es Caracnull y fue desterrado de su tierra original dedicándose ahora a buscar a los más malvados y temibles de Eternia para apoderarse de los poderes del castillo Grayskull. Pues cierto ahí viene la versión de los Motu Classic. Bueno, hasta luego ya que tenga oportunidad, les enseño otra figura de mi colección.